Es el colapso de una vivienda en el barrio Alto de la Cruz, esto muy a media cuadra de el mirador Alto de la Cruz, esta vivienda que ven ustedes allí en pantalla, pues empezó a ceder y colapsó en su totalidad en la parte interna, quedando solo de pie la fachada de la vivienda y generando un alto riesgo para las personas que transitan por la zona. Por eso, gestión del riesgo municipal decidió cerrar la vía preventivamente hasta que se puedan llevar a cabo los trabajos de demolición de esta vivienda, que como ven ustedes, pues está en este momento siendo sujetada por algunas guaduas, pero el riesgo es inminente de un colapso de la edificación. Por eso han tomado la decisión de que la vía permanezca cerrada para prevenir una emergencia, un accidente con las personas que deben transitar por el lugar o turistas que lleguen hasta el Alto de la Cruz a disfrutar de los bellos paisajes de nuestro municipio. Así que hasta el momento, pues se espera que los dueños de la vivienda realicen las demoliciones y que se pueda evitar una emergencia mayor luego de este colapso de esta vivienda. Por fortuna, según el reporte de gestión del riesgo, no habitaban personas allí, no habían personas al momento del colapso y por eso no se presentaron personas lesionadas y daños a algunas edificaciones vecinas luego de la caída de Texas y algunas guaduas en la zona. Así que ese es el reporte que tenemos hasta el momento de esta caída, de este colapso, de esta vivienda en la noche de ayer en el barrio Alto de la Cruz. JCH Noticias. Superópticos tiene todo lo relacionado para el cuidado y bienestar de tu visión. Lentes formulados, lentes de contacto, monturas, estuches para gafas y mucho más. Además, contamos con consultas de optometría, sistema de separado y ahora consiste crédito. Agenda tu cita al 314-662-6105 o visítanos en la carrera 51, número 5606, sobre la calle Miranda, diagonal a Colanta, dos cuadras antes de la galería. Los esperamos para brindarles la mejor atención. Superópticos, para ver la diferencia.